Me parece magnífico, ya que tienen un costo que a veces nosotros no podemos pagarlo y me parece muy bien. Me he venido con mis hijos desde tempranito, pues vimos que habían publicado que aquí iba a estar, pues me los traje para prevenir. Ya que tengo mi tiernita, pues es mejor saber que estamos bien. Gracias por ver el video.